Lo que me parece es que el rey tiene que rendir cuentas a la sociedad española. Lo he dicho cuando se fue, lo menos importante es si se va o si viene. Lo importante es que rinda cuentas como cualquier demócrata en nuestro país. La sociedad española se merece una explicación de lo que ha hecho. ¿Qué le parece la postura del PSOE con...? ¿Si le consta que Moncloa haya vetado que el rey duerma en Zarzuela, el emérito? No voy a opinar sobre esta cuestión por razones evidentes. ¿Qué le parece la postura del PSOE respecto a la vuelta del rey? Muy respetable. No soy quien para valorar las posiciones de partidos a los que no pertenezco. Pero insisto, me parece que la sociedad española en el siglo XXI se merece una explicación, sobre todo cuando representamos a las máximas instituciones del Estado. Y más allá de que yo no sea monárquica, creo que la Casa Real, como cualquier otra institución del Estado, tiene que rendir cuentas. ¿Debe el gobierno impulsar el debate sobre la invilabilidad del jefe del Estado? Yo creo que los gobiernos tienen que impulsar debates que sirvan para avanzar en la sociedad española y modernizarla. Más allá del debate constitucional acerca de la inviolabilidad, hay una discusión jurídica que ya insiste en que con la redacción actual hay margen para actuar. Pero insisto, desde luego, ningún temor a debatir sobre ninguna materia constitucional ni ningún aspecto que tenga que ver con las altas instituciones del Estado. Fíjense, acabamos de cambiar las normas que rigen la transparencia en la Casa Real, por cierto, modernizándola como otros institutos, y no ha pasado nada. Por tanto, ningún temor a los debates. Yo creo que la sociedad española es moderna, es robusta y está más que preparada para asumir estos temas. ¿Ha hablado con el presidente del gobierno sobre la ley de solo si es sí, que va a comisión y que está en riesgo, según ha reconocido la ministra? Hablo, como saben, a diario con el presidente del gobierno y no voy a desvelar los contenidos de mis conversaciones. Lo que creo que es importante es que esta ley salga adelante. ¿Qué le parece, vicepresidenta, a la polémica con la plurinacionalidad? ¿Usted cree que España es un país plurinacional? Bueno, lo que creo es que el señor Feijó debe de decir las mismas cosas en Galicia que en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, en Cantabria, en Cataluña. Y claro, tiene un problema, porque efectivamente, cuando estaba en Galicia decía unas cosas que ha dicho expresamente estos días y a petición, por cierto, de la extrema derecha, ha rectificado. Por tanto, lo que creo es que el señor Feijó ha de tener un proyecto propio, observamos que no lo tiene, y sobre todo un proyecto libre de Vox. Hemos visto como rectificó a pura demanda de Vox.